Hola, soy Jenny Quiñones de la vereda Bocas de Curay del municipio de Tumaco, el departamento de Nariño. Y los invito a conocer la historia de Panela Curay. Panela Curay es una empresa de tradición familiar ubicada en Bocas de Curay, vereda del municipio de Tumaco, dedicada a la agricultura ecológica y orgánica, donde se cultiva caña de azúcar, palma de coco y papaya, sin el uso de químicos y conservantes. Su negocio inició luego de producir Panela para el consumo en el hogar, después abrió un punto de venta en casa y poco a poco expandió su negocio comercializando productos a las tiendas del municipio. Nuestra empresa ofrece productos 100% naturales, panela de coco, panela natural y conserva de papaya. Y garantizan calidad e inocuidad al consumidor. Es amigable con el medio ambiente, ya que reutilizamos los subproductos de la caña. Para el caso del bagazo, que surge del proceso de molienda, es utilizado como leña para la caldera, con el fin de evitar la tala de árbol. A su vez, también generamos empleo a víctimas del conflicto armado y mujeres cabezas de hogar. Desde el 2010 nos hemos esforzado para sacar adelante este proyecto, mostrando la cara amable, amigable y trabajadora de Tumaco. Con el deseo de seguir creciendo y aprendiendo, quisimos aprovechar la oportunidad que nos ofrece el programa Vende en Línea. Gracias a este pudimos aprender todo sobre comercio electrónico, ya que no teníamos ningún conocimiento sobre este. Hoy contamos con redes sociales como es Instagram y Facebook para ofrecer nuestros productos y la hermosa labor que hacemos. Que nuestro negocio cuente con redes sociales nos ha permitido dar a conocer nuestra propuesta de valor, aumentar nuestras ventas en un 20% y poder llegar a clientes nacionales, ya que anteriormente solo lo hacíamos a través de clientes locales. Transferir conocimiento digital es la mejor apuesta para que los negocios logren visibilizar su historia y que los productos de la región tengan oportunidad de entrada al mercado nacional y ser competitivos gracias a sus grandes cualidades.